¡Hola! ¿Cómo están? Para hacer esta gelatina para papá vamos a necesitar solamente dos gelatinas. Una de piña de agua, una cristalina de agua, muy poquitos ingredientes. Vamos a necesitar también una botella de cerveza, esta es Bad Lime y una botella de Coca-Cola. Ahora, la botella de Bad Lime la voy a necesitar solamente para quitarle el papel y la tapadera para decorar la otra gelatina. Y en esta es donde vamos a hacer la gelatina. Esto es como por ejemplo para las personas que no tienen el molde para hacer las gelatinas de cerveza, pues entonces pueden usar una botella de Coca-Cola. Así que si no tienen el molde, pues corran a la tienda, cómprense una Coca-Cola, tómensela todita, es cierto. Bueno, no se la tomen toda porque es mala para la salud, pero vacíenla y entonces aquí vamos a hacer la gelatina. Yo lo que voy a hacer es que voy a partir la botella. Con un cuchillo yo voy a hacer un hoyo a la botella, nada más con cuidado que no se vayan a cortar. Así de esta manera. Y ahora con las tijeras pues ya es más fácil, pueden cortar más fácilmente la botella y hacerla al gusto que ustedes quieran. Pues así es como quedó ya lista, cortada la botella. Ya solamente la voy a engrasar. La voy a engrasar muy bien engrasadita para que no se vaya a pegar la gelatina. Así de esta manera. Ahora yo voy a continuar con la gelatina. En cuatro tazas de agua muy caliente voy a preparar la gelatina cristalina. Y la voy a disolver muy bien. Y ya que está una vez bien disuelta, la voy a poner en un trastecito y la voy a dejar enfriar. Para llevarla a refrigerar hasta que esté completamente cuajada. Esta gelatina cristalina es para simular los hielos. Y ahora estoy haciendo la gelatina de piña. Yo las estoy haciendo en tres tazas de agua para que quede más firme la gelatina. Pues aquí están las gelatinas listas ya. Solamente voy a esperar a que se enfríen para poder ponerla en el molde. Cuando hacen este molde no pueden perder la tapadera. Porque en el momento que vamos a echar la gelatina aquí, se puede salir por el hoyito. Y pues yo cometí el error de que tiré la tapadera. Pero agarré una de un spray y es la que yo le voy a poner. Así, la cierran muy bien. Y ya va a quedar así en el momento de que se mueva o algo, pues no se va a tirar. Entonces ya que está fría la gelatina, voy a poner la gelatina en el molde. Con cuidado para que no se les vaya a caer. Así. Yo no lo voy a llenar mucho. Lo voy a llevar hacia el refrigerador y allá lo voy a terminar de llenar. Para que no se me vaya a tirar por el camino. Así la metí en el refrigerador. La tengo deteniendo. Este lado no le puse nada, parece que no va a necesitar nada. Entonces ahí la voy a dejar hasta que esté completamente cuajada. Pues las gelatinas ya están cuajadas. Ya nada más las voy a desmoldar. Esta la voy a hacer cuadritos, como si fueran los hielitos. Cuidadosamente con el cuchillo. Así. Pues ya terminé los cuadritos. Ahora voy a desmoldar la gelatina de que puse en la Coca-Cola. La voy a empezar a despegar así con mis manos. De todas las orillas. Hasta que esté toda despegada. No sé si alcanza a ver. Ahí se está despegando ya. Ya que está bien despegada de los lados. Ahora voy a poner el molde. Ahí cayó. Aquí la tengo acomodada ya. Ahora la voy a empezar a decorar. Entonces ya que me terminé la cerveza. No, no es cierto. Se la terminó mi esposo. Lo más difícil que van a hacer, yo creo, es que su esposo se tome la cerveza. Le voy a quitar los papelitos. Para poderlos poner en la otra gelatina. Ya le quité yo todo el papel. Entonces ahora lo vamos a poner más o menos como de aquí para abajo. Yo batallé mucho en quitar el papel, pero no sé si con la cerveza helada se puede quitar más fácil. Ahora voy a poner la tapadera. Ya le terminé de poner el papel. La tapadera se la puse así. Ahora lo que voy a hacer es sacar la gelatina cristalina, como si fueran los hielos. Yo despegué con este cuchillito de todas las orillas la gelatina. Ahora la voy a despegar. Ya está toda despegada. Ya para que salgan los cuadritos y poderlos poner alrededor de la botella. Ya despegué todos los cuadritos. Así quedaron. Sí parecen como hielos. Los voy a empezar a poner entonces acá a un lado de la botella. Lo voy a poner todo alrededor de la botella. También hice yo una tacita de gelatina de piña, como si fuera una cerveza. Y le voy a poner una rajita de limón. Así quedó terminada ya. Le puse gelatina blanca arriba para que parezca la espuma. Entonces es todo. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en el siguiente video. Y espero que se la regalen a su esposo, a su papá o a quien ustedes gusten. Saludos y bendiciones. Bye. Bye. Gracias por ver el video.